Seis jóvenes andaluces, les contamos, han creado un videojuego que ha generado millones de partidas en Internet. Se llama La última puerta, The Last Door. Es una aventura de terror, episodica y gratuita, que debido a su éxito, pues fíjense, una empresa americana acaba de publicar una versión de pago para coleccionistas que incluye además el cuarto capítulo. En una semana ha logrado 2.000 descargas. El protagonista se llama Jeremy y vive en la Inglaterra victoriana de finales del siglo XIX. La carta de un amigo de la infancia lo lleva a una misteriosa mansión en la que suceden episodios de terror e intriga. En mansiones, haciendo una pequeña labor detectivesca, se mezcla el mundo onírico y el real, siempre hay un peligro acechante. Esta aventura gráfica mezcla de videojuego y serie televisiva la crearon seis jóvenes de Sevilla y la colgaron en dos plataformas internacionales donde los videoaficionados acceden gratuitamente. En un mes contabilizaron 10.000 votos favorables. Y conseguimos lo que ellos llaman la luz verde. En el momento en que conseguimos la luz verde tan rápido y con tantísimos votos, en cuestión de días, ya nos habían contactado del orden de tres editores. Debido al éxito, la empresa americana Online Studios ha publicado el cuarto capítulo y los anteriores en una versión mejorada para coleccionistas al precio de 10 euros. Estamos hablando de millones de partidas jugadas, entre los tres primeros capítulos que están gratuitos. Y luego en nuestra propia web, que sí tenemos monitorizado, estamos hablando de decenas de miles de gente registrada que ha jugado a través de nuestra propia web. De las DOR se ha traducido a 19 idiomas y ha sido premiada en San Francisco y por varias plataformas internacionales. Todo un éxito partiendo desde Andalucía.